Música Saben, quisiera darles la dirección donde se arreglan estandartes Saben, quiero decirles, sus principios son para comer al piste Dicen que cooperarán en arreglar el mundo Hoy en realidad les chupa un huevo Dicen que cooperarán en arreglar el mundo Hoy en realidad les chupa un huevo Saben, quisiera darles la dirección donde se sacan las caretas Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada Dicen que cooperarán en arreglar el mundo Hoy en realidad les chupa un huevo Dicen que cooperarán en arreglar el mundo Hoy en realidad les chupa un huevo Verás, siempre estarán los que los señalen Verás, siempre serán unas ratas Verás, siempre serán unas ratas Porque no pueden ocultar que son ratas Verás, siempre estarán los que los recuerden Verás, siempre sabrán que fueron ratas Verás, siempre estarán los que no se olvidan Verás, siempre serán unas ratas Verás, siempre estarán las 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 ratas